Dilo pues, te equivocaste con Alfaro o no, te equivocaste con Alfaro o no Viste, yo lo dije, pero no lo dije, viste, viste Uy, ¿tú crees que la gente es tonta? ¿Qué tenés que ver? Y Mamontoya también con otro ¿Qué tiene que ver, negro? ¿Qué tiene que ver, negro? No tiene nada que ver Oye, me voy a mozarnos el turión, hermano, por si acaso Ese de negro, te voy a enseñar, te voy a enseñar No aguanta una, no aguanta una, te da cuenta Ya anda a relojear nomás, polvos de azul, anda a relojear Ubíquense usted, señor, usted no puede pisotear al compañero Tranquilizate, dale, seguí, seguí No, no, yo me llamo Sandro Centurión por si acaso Tranquilizate Así que desabuevate, por si acaso No, desabuevate, 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 tú también Usted, ubícate, 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 ubícate nomás, te digo, ubícate Pero Sandro es el rey Ubícate, ubícate nomás, ubíquese los dos Usted que es el rey de los arcamos No, 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 que no hay de los arcamos, hermano Yo te doy confianza para que me negrí Te doy confianza para que me negrí Ah, no sé, no sé No, le doy confianza a este payaso para que me negrí Te doy confianza No tiene nada que ver, Centurión No, te doy confianza Es una forma que responde como argentino No tiene nada que ver, no No, yo te doy confianza Acaso te lo he dicho, te lo he dicho peyorativamente Te lo he dicho peyorativo Son huevadas, no te lo he dicho así, no te lo he dicho ¿Por qué lo sientes así? No, 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 no Es un show, brother Entra en todo el debate Entra en la polémica ¿Qué trato como quieres a todos? Si nadie dice nada ¿Qué trato como quieres? Si están que me insultan Están que me mandan este... Capturas Por favor ¿Qué te pasa? Ubíquense los dos Vamos los dos, vamos al debate Vamos al debate Vamos a la polémica Siempre es la víctima Vamos a la polémica Acepten cuando se equivoca Yo acepto Yo digo, me equivoco Me equivoqué El otro acomplejado de Echevarito El otro Insulta Hay que ver lo que habla el señor Osando Acá estoy, acá estoy No, pero no se meta Descalifica solo Con la forma que se meta La forma que habla se descalifica solo No, no, no Están que me descalifican de hace rato El otro Que estuve tan grande No saben ni un carajo Y cuando pierde No, que yo no dije El otro Que esto El otro me negrea No tiene argumentos Nada más Ubícate, sonse mierda Ubícate Ubícate Yo pierdo los papeles A mí no me negrees Pago de mierda Incluso te tomo el sarquí Y tú acomplejado No, no, no No, acomplejado yo no quiero Te voy diciendo Beto, yo te estoy diciendo Yo hago show Todo lo que quieras Yo Cuando descalificas Es ahí donde patinás ¿Quién te está descalificando? Preparé, prepárate Hermano ¿Quién te está descalificando? Más Montoya Le dice Echevarito Boliviano Insultas Y no quieres que te digan nada Ya, ya, ya Arriba Esto, arriba ¿Tú crees que soy cojudo? Uy, Cateo Sonso Acomplejado Eres acomplejado Te lo digo Panqueque acomplejado Eres acomplejado Ya cuando te pones así No, no Es que yo me pongo Porque estoy entrando al debate Estoy hablando Estoy diciendo las cosas Y comienzas con tu ego El otro va a negrear No, no Es que no sabes aguantar una broma Sandro Eso no ha sido peyorativo Yo te lo repito No ha sido peyorativo No ha sido peyorativo Si tú te quieres victimizar Es tu problema No, no, no Yo no me quiero minimizar Hermano Yo no te he dado esa confianza Estás bien cojinova tú Hermano Estás bien cojinova tú Puedes decirme a Montoya Si me puedes decir lo que quieras ¿Qué? Ya, ya ¿Tú también me has dicho lo mismo? Ya, ya, ya No te digo nada entonces Yo callado Ya, ya, ya En público no voy a hacer show 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 Ya, ya En público no voy a hacer show Ya la vez pasada Ya estaba bonito No, 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 no Ya está bien Ya está bien No déjese en claro Si no va a pensar la gente Que usted está No Lo que Lo que